bueno cracks nuevamente estamos en otro directo yo sé ya aburrí chicos lo siento la mente ya aburrido y en la tarde hice un directo también bueno pocas pocos pocos de ustedes se conectaron pero hoy chicos vamos a ver si podemos platicar un poco sobre clash of clans clash royal en este directivo nocturno al igual que lo hicimos la vez pasada todos ustedes a ver qué tal chicos no está esto vamos a ver qué pasa acá y youtube 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 no me está mandando notificaciones chicos qué pasa con chicos qué está pasando qué está pasando el que pasa con este directo chicos vamos a ver christopher martínez qué tal christopher bienvenidos saludos crack luiste es bienvenidos saludos hola de nuevo chicos cómo les va tal qué tal qué tal creo que hoy sí hoy sí confirme chicos si les envió notificación youtube de que estaba grabando el directo porque hoy en la tarde algunos no se las envió entonces queríamos ver si realmente es youtube el que está fallando porque ha fallado mucho estos días y esperen chicos un segundo y si por la campana es o bueno si es cierto es cierto chicos activen la campanita para que les pueda avisar porque si no realmente no les va a costilla tío está esto aquí está que si no les va a avisar sobre los directos esperen un minutito ya ven un minuto un minuto volví y volví y volví y volví chicos he vuelto y vuelto hostia esto chicos vamos a ver qué pasa acá ah madre basta 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 bueno 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 qué está pasando chicos vamos a acomodar esto por acá vamos a dejar mejor aquí chicos qué rapidez de sí la verdad que sí tortuga se conectó alex tortuga tortuguita ninja una partidita tortuguita vamos a ver aquí chicos vamos a ver aquí chicos qué bonito perro son dos luis son son hermanos son dos chihuahuitas pero son unos diablos la verdad que mucho chinga jaja dice vivo que bien tortuga cristo garcía dice alguien me presta una cuenta de clash of clans tortuga préstale una cuenta de clash ahí a cristo se quedó 50 crack vamos a ver vamos a ver esto por acá dejo esto chicos por acá para poder activar cómo se llama esto vamos a ver vamos a hacer una partidita chicos contra el tremendo tortuga tortuga pero no usé esa al mega caballero porque no tengo cómo pararlo la verdad crack vamos a ver esto esto está en directo si está grabando ok dice luis teyes si son dos ya van a venir por ahí molestando vamos a ver vamos a ver chicos ya atacaron con las tropas de de halloween que les parecieron ostras no me sale nada crack nada bueno nada bueno en los cofres uy tengo un cofre gratis ostras ostras estos perros bueno 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 chicos cofresito de clan chicos vamos a ver que tal donde está acá está esto es orito ostras murciélaguitos vamos a ver vamos a ver una legendaria por ahí no han salido especiales no han salido épicas tampoco ahí están las especiales no hay épicas ahí está y el cofre es basura chicos ey ey me estás robando cámara mía no 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 tú no tú no debes estar aquí y veamos chicos regalo épica gratis muchas gracias 4 globos por 200 gemas chicos que dicen 4 globos los compro como se llama tu perro uno se llama bizcocho y el otro se llama ojitos son dos y tengo uno más grande que se llama bueno es perra se llama princesa son tres la verdad que son tres christopher martínez dicen no no la verdad que no tenemos no está esto no tenemos cuentas cristo garcía no tenemos ninguna lamentablemente no hay está vamos a ver que pedimos montapuercos vamos a pedir montapuercos chicos a los compañeros del clan a ver si nos pueden mandar manda saludos saludos cristo garcía un saludo un fuerte abrazo desde donde nos estás viendo crack yo tengo tres perros y un gato si tortuga tiene perros de una jauría él es el lobo dice getse rex dice getse hola nuevamente conectaste a otro directivo crack tortuga donde estamos a ver esto gracias dice de nada cristo en qué clan estás team tortrix o no es a mí si es team tortrix vamos a ver mi mazo chicos este mazo no me sirve rotación rápida no este si me sirve este si me sirve chicos ahí está estamos mejorando estamos mejorando chicos ahí está vamos a jugar contra tortuga chicos vean 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 vamos a jugar una partidita ahí contra tortuguño empezó con sus hornos desgraciados a ver qué tal a ver qué tal chicos su recolector hostia hostia ese mega caballero me va a hacer pedazos yo sé que ese mega caballero es fuerte chicos y glow oh qué abusivo viene con glow cuáles son sus mazos chicos qué mazos están usando cuéntenme hostia cuál es el mejor mazo que tienes bueno la verdad que no tengo un mazo así que podemos decir ala que es el mejor pero uso mazo de rotación rápida ahorita estoy usando un lockbait para poder subir copas la verdad mal tirado de ese tornadito nos reímos de él y esa torre va a caer chicos la verdad que el lockbait está bastante fuerte en este momento hostia vamos a ver acá paramos esto también los mazos que tienen mega caballeros tan fuertes son difíciles de parar por el mega caballero complicado pero pero no todos lo tienen la verdad me salió la bandida dice luis teyes felicidades luis la verdad que es es fuerte se está usando bastante también la bandida he visto bastantes mazos con golem que utilizan bandida la verdad yo si me he topado con bastantes y algunos me han ganado otros no pero pero no depende cómo se como se use cada cada mazo no qué mazos están usando ustedes cuáles son sus barajas chicos la principal hostia tortuga ninja vamos aquí vamos aquí a poner un hornito Fernando manda el código de tu clan ahorita te lo mando Cristo la verdad que solo termino esta partidita y con mucho gusto te lo mando aquí está vamos a parar esto por acá ahí está ahorita se los mando para que se puedan pues meter al clan creo que habían cuatro espacios si no estoy mal o tres aproximadamente para que ustedes puedan pues entrar ahí con nosotros como que código dice luis teyes el código para poder entrar al clan crack encontrarlo aunque es fácil encontrar lo que es fácil encontrarlo es bastante fácil encontrarlo crack si todo esqueletos por acá pero un infernal y verdugo ese es fuerte también arena 7 con 4 legendarias está bien Cristo la verdad que ahí está chicos le ganamos a tortuga le ganamos a tortuga es el número 2 del clan si no estoy mal hostia ahí está ahora si se ve que cae por el tornado perdido y dice si la verdad que por el tornado fue que te bajé la torre tortuguita vamos a salir un rato para guardar un poquito de carga chicos la verdad que 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 aburrido chicos que aburrido esto vamos a entrar a clash of clans a ver que tal con mi aldea pequeña chicos o sea no se las he enseñado les voy a mostrar mi aldea pequeña de ayuntamiento 9 vamos a ver ayuntamiento 9 chicos que cargue esto porque no carga vean bueno esta no esta es la nocturna chicos esta es la aldea nocturna aquí está y vamos a ver aquí está esta es la de ayuntamiento 9 chicos la verdad que la tengo de esa nivelada y bastante esta aquí está ahí está chicos realmente hagamos un reto dice christopher que reto christopher aunque no sea comer mocos y nada de eso con mucho gusto vamos a ver que reto que reto me pone christopher vamos a ver que reto luis teyes dice yo mago de hielo mago eléctrico chispitas torre infernal espíritu de fuego y tronco chispitas chispitas la verdad que chispitas está fuerte también se está usando bastante me he topado con varios con varios realmente varios chispitas y hostia vamos a ver aquí está batalla touchdown dice bueno si juguemos touchdown si quieren chicos retos luis teyes retos 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 juguemos si quieren un touchdown a ver que tal retos dice tenes hielo si tengo hielo o hay hielo yo si dice si 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 voy a entrar otra vez a rollar chicos los que están ahí ah pero les voy a mostrar el código el código el código vamos a ver vamos a ver ponte hielo con sal dice hostia esa es la maldición vamos a ver vamos a ver sabueso princesa dragón infernal cementerio uff cristo mazo el mazo está un poco caro la verdad que que si está carito pero va a ser funcional no lo he visto la verdad que no lo he visto funcionar no me ha tocado ninguno con esos son goku dice hola bienvenidos son goku saludos fuerte abrazo crack te estás conectando a esta hora nuevamente dice que esas son mis legendarias dice bueno acá les tengo chicos también un mazo de horno motopuerco caballero bola de fuego ejército de esqueletos murciélagos mosquetera y arqueras chicos hostia se me fue la pantalla ahí está este mazo chicos este mazo la verdad que está bastante fuerte también se los recomiendo y es un mazo de 3.4 no está caro y puede parar globos puede parar sabuesos puede parar lo que sea y se vamos a ver hola salúdenme esas son legendarias dice no tengo mi mazo te acuerdas de mi dice son gokus si son gokus la verdad que que si nos acordamos aquí de todos los muchachos que han estado desde el primer directo saludos y vamos a ver cuál es cuál es legendarias tiene dice en esta cuenta bueno en la cuenta pequeña tengo dragón infernal cementerio sabueso y leñador son pocas la verdad que son poquitas crack donde está acá está ahora en la otra cuenta si tengo más las tengo bueno tengo me faltan cuatro en la cuenta grande me falta la bruja nocturna me falta también cuál es la otra que me falta chicos este cuál es me falta me falta bruja nocturna me falta leñador me falta minero y mega caballero esas son las que me faltan chicos en la aldea grande y en la pequeña pues realmente me faltan un montón porque casi no la uso hasta hoy que la estoy usando me mete pasa el código del clan ahorita se los paso chicos vamos a ver vamos a ver aquí está donde está el clan 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 aquí está el clan no sé si tu nombre de clan bueno el nombre de clan es Team Tortrix o sea Team Tortrix chicos está algo lento en internet o es mi internet dice la verdad que es tu internet tortuga está lento y es que no se va a ver no se va a ver la verdad que no se va a ver el código del clan no se va a ver bien si no estoy mal ahí está no se ve se los voy a dictar se los voy a dictar ponan el asterisco chicos porque no haces un torneo dice Luis Tegues hoy en la tarde Luis hice un un torneo la verdad hice un torneito no sé si si hacemos otro para que pueda entrar toda la gente que está aquí pero tienen que tener nivel 8 si no estoy mal y tiene que ser de ley tiene que ser 8 para que puedan entrar pero vamos a crear vamos a crear uno donde está vamos a poner saludame Fernando dice saludos a clash of clans y más saludos y fuerte abrazo creo que es Isaac si no estoy mal o me equivoco corríjame si me equivoco cracks dale pásalo dice bueno soy nivel 9 dice son Goku dice de cuantas gemas vamos a hacer un pequeño uno de 100 gemitas chicos lo voy a poner vamos a ver Fernando go 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 ay dios esto go38 el nombre cracks es Fernando go no está bien escrito lo voy a escribir bien pero le vamos a poner al nombre si soy Isaac dice gracias por el saludo de nada Isaac Cristo ahorita se los paso cracks lo voy a crear ahorita y con mucho gusto se los paso aquí está Fernando go38 go38 y aquí vamos a ver Fernando lo tiene hecho dice establecer contraseña si la contraseña hostia le vamos a poner chispitas chicos chispitas chispitas establecer mostrar al clan si ahí está bueno chicos ya está ya está chicos ya está creado el torneo pueden buscarlo como fernando go38 y la contraseña es chispitas ahí pueden ver chicos realmente el torneo ya está creado para que puedan entrar hostia se me fue aquí está aquí está chicos fernando go38 la contraseña es chispitas vayan rápido al royal poder entrar chicos torneo de royal vamos a ver ahí está chicos ya está creado ya está creado chicos ya entró tortuga ahí está está buena va a estar buena la batalla con tortuga ahí por las 25 cartitas del primer lugar y veamos acá práctica amistosa chicos un logro loquito vean hostia la pantalla acá está chicos un logro ahí está 5 gemitas dice gané 5 gemas en un torneo 5 gemas o 5 cartas crack bueno bueno chicos hablando de logros de clash royale no sé si sabían que van a quitar lo que son los logros de clash royale en la otra actualización que venga por motivos de que introdujeron lo que eran las misiones al juego entonces lo van a quitar chicos realmente que les parece está bien está mal que quiten los logros porque nos están quitando un poco de gemas de las que teníamos anteriormente y Luis dice ya me uní ok Luis vamos a ver vamos a ver acá quien más se unió señor tortuga ya está Enrique también señora tortuga Jerjes también está Jerjes unido en el clan chicos ahí está vamos a ver y ahí está hay 5 hasta el momento la señora tortuga ya se unió tortuga la señora tortuga también Cristo García yo soy Jerjes dice ok Cristo oh si ya me acordé dice gané creo 5 cartas perdón se llama práctica si eso era Getze Rex enseña mi perfil cuál es tu usuario Getze cómo le tenés estás en mi clan para ver tu perfil dónde está esto chicos dónde miro aquí está ya veo clan Getze 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 cuál es Getze necesito el nombre Getze Getze Rex en Facebook sí pero en Clash Royale crack para poder enseñar tu perfil ahí está Diego ya se unió también también se unió Son Goku ahí está chicos eso es ahí está muy bien muy bien muy bien dice Christopher Martínez llame un niño soy Diego T ahí está ahí está papus ya vemos siete ya vemos siete ya entré dice Tortuga ahí está eso es ya vemos siete cracks vamos a ver torneíto vamos a ver chicos inviten si tienen amigos inviten a que se unen al torneíto tienen amigos hermanos primos familiares desconocidos lo que sea compartan para que entren todos y se ponga mejor la batalla y si no pues lo vamos a tener que abrir chicos para que para ver si entra más gente o no sé si solo lo hacemos nosotros ahí está Tortuga lo vamos a hacer moderador de aquí está ahí está Tortuga es moderador Nel para que ganemos ok para que ganemos entre nosotros dice Christopher Martínez si la verdad que buena idea también no puedo grabar video para youtube no encontré la aplicación creo que en esta perate Isaac aquí en este teléfono tengo aplicaciones bueno estas son las aplicaciones crack te voy a mostrar te voy a mostrar realmente madre mía como empieza la gente en youtube chico estas aplicaciones son para grabar video para editar la miniatura para editar las imágenes para editar el video y para borrar algunas cosas estas son las aplicaciones power director do recorder y algunas otras chicos ahí está ahí puedes ver realmente como no es publicidad dice no no es publicidad crack pero estamos ayudando ahí oye te enseño a editar yo te puedo ayudar mucho dice si muchísimas gracias si no es a mí pues lo siento también muchísimas gracias crack llama edder programmer yt gamer saludos también crack y si querés entrar al torneo pues con mucho gusto el torneo se llama fernando go 38 y la contraseña es chispitas ahí puedes entrar para ver quién se lleva esas carticas crack enseña nuestra tabla de clan dice para que vea que somos alguien que ayudamos y nos aparecíamos si la verdad que si nos ayudamos claro que entro crack dale ahí entra crack fernando go 38 el torneo y la contraseña es chispitas ahí le puedes puedes dar duro crack pero si me quieres enseñar dice ah vamos a ver los perfiles cracks vamos a ver los perfiles donde está vamos a entrar al clan voy a buscar voy a buscar el perfil de aquí el amigo vamos a ver vamos a ver vamos a ver johnson lincoln no me aparece john flow antrax no me aparece crack no me aparece la verdad que no me aparece el perfil de quien era claro expulsa que un tu clan para unirme dice cristo garcía voy a ver cristo por cierto en clash royal que clan eres tenemos un clan eder programmer se llama team tortrix se escribe team tortrix crack estamos 50-50 vamos a ver ahorita tortuga a ver si tenemos algún espacio ahí de los que no colaboraron en el cofre de clan ahí está tortuga poniendo el nombre del clan chicos para los que se quieran unir eso si no apoyan en el cofre también se van eso pues tenganlo de seguro chicos vamos a expulsa algunos estoy buscando a ver a quienes se pueden ir chicos vamos a ver quienes se van del clan porque algunos acaban de entrar y no participaron en el cofre de clan entonces a ellos obviamente no se les puede sacar solo porque si vamos a ver uy 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 si quieres enséñame ese clash of clans y sac expulsa algunos ok vamos a ver john sam oh chicos en esta cuenta soy ahí está vamos a ver john sam quien es john sam vamos a ver a john sam vamos a sacar uno chicos yo ahí está chicos están sacando algunos para que puedan entrar ya se está liberando un poco el torneo ya se está descongestionando para los que puedan entrar christopher pero no son suscriptores de corazón como nosotros dice si ustedes son suscriptores cracks hay dos espacios únanse si chicos ya tortuga y liberó dos espacios para los que quieran entrar y ahí den cracks a ver que tal donde estamos dice crack tienes facebook para agregarte como se graban los videos ahí creo que le están hablando al chico que se acaba de conectar si no estoy mal está en privado dice o el clan está en privado tortuga si les podes ahí abrir el clan sería magnífico la verdad no me dijiste cómo se llamaba el clan se llama team tortrix o sea team tortrix claro a mí me gusta ayudar a canales dice muchísimas gracias crack por la ayuda espero te suscribas aquí con nosotros también y nos apoyes en todo ahí está chicos vamos a ver qué más vamos a ver chicos vamos a ver vamos a ver getse rex ya está getse rex aquí en pepino sports tiene su propio clan y es líder lo que quería getse esto es lo que quería getse chicos no puedo entrar vamos a poner esto acá oye no aparece tu clan de clash bro hay tres dice el de nosotros tiene una calavera de logotipo es vamos a ver te lo voy a mostrar aquí está vamos a ver el clan es este es este crack mike shadow dice ataca ya vamos a atacar mike estamos en un torneo iniciando el torneo por si quieres unirte pues con mucho gusto el torneo se llama fernando go 38 y la contraseña es chispitas crack pone chispitas ahí de contraseña y te va a salir ahí puedes entrar ahí está el nombre cristo lo ha puesto se llama así y aquí está vamos a ver el perfil vamos a ver getse quería presumirnos su mazo chicos y vean le vamos a dar aquí ahí está chicos vean vean el mazo de getse todo legendarias por si no han comido pobres dice ahí cómanse sus legendarias y bueno 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 ahí está este getse tremendo la verdad que tremendo tremendo vamos a ver acá ahí está en facebook me llamo tarital vamos a ver vamos a ver crack ya viste mi perfil ya lo vimos getse fernandito me invitas al clan dice no sé cómo cómo le tenés crack no sé si ya te uniste al torneo para poder desde tiene el logo de una calabra así ahí está crea un clan de subs dice estamos viendo la verdad que con tortuga tenemos el clan este le estamos dando vida y este clan está está fuerte la verdad que está fuerte porque la gente nos apoya mucho en el cofre nos apoya en donaciones y únanse chicos únanse y con nosotros la verdad que tenemos un clan bastante bastante bueno vamos a ver vamos a ver quién está acá vamos a ver si podemos invitar a alguno de ustedes por acá dice ah está lleno y además necesito tres mil copas pero puedes unirte crack al torneo y desde el torneo te podemos mandar la invitación jerges dice acá bueno ahí está el primer invitado queda un espacio queda un espacio unite al torneo edelprogramer gamer unite al torneo y desde ahí te puedo pues invitar o o songoku ahí cualquiera aquí está vamos a ver ahí está songoku ya le envié la invitación y creo que se va a llenar el clan en un par de minutos chicos señor tortuga le donamos un sumontapuerco un su cerdo bueno pues ya no le puedo unir al torneo edelprogramer se llama fernando go 38 y la contraseña es chispitas ahí te puedes unir y al clan pues jerges ya entró al clan ya me escribió acá mandame la invitación soy el último ya songoku ya te envié la invitación puedes aceptar ahí ahí está bueno vamos a hacer un espacio más por acá a ver si podemos que no puedo creo que no fernando tienes facebook si tengo facebook isaac en el video anterior en como se llama en los comentarios está el link donde me puedes enviar solicitud o cualquiera de ustedes que desee pues ahí pueden entrar chicos porque nadie me preguntó yo tengo facebook bien ahí nos podemos contactar chicos envíenme solicitud en facebook y pueden contactarse conmigo para poder echar unas partiditas con alguno de ustedes ya hemos jugado vilnicos dice me puede saludar claro que si vilnicos un saludo un fuerte abrazo crack bienvenido al directo y chicos les recuerdo que si todavía no han activado la campanita pues que lo hagan porque si no youtube no les va a notificar la verdad que está mal youtube no va para nada bien chicos está mal mal no envía notificaciones creo que lo hace para que la gente se vaya de youtube eso es lo que yo me imagino realmente no sé que foto tienes tengo una foto solamente de mi cara en donde estoy así algo así si no estoy mal ojalá crezca rápido gracias sede reprogramer espero te suscribas al canal nos apoyes aquí y estés siempre en los directos y bueno qué lástima que no pudiste entrar al torneo pero o entrar si puedes algo te puedes llevar ahí en las cartitas de repente una legendaria está ahí para cualquiera de ustedes cracks que dice vil nikos acá vil 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 vilito nikos yo active desde antes dice cristo si la verdad que es lo mejor tener activada la campanita para que nos llegue la notificación de cuando subo video o o subo o hago directo puedes invitar a tu clan en clash of clans claro que si ya estoy suscrito gracias edder programmer christopher martínez y vil nikos me puedes invitar a tu clan de clash of clans claro que si christopher ya te vamos a invitar se llama igual team tortrix ahí puedes buscarlo me puedes mandar solicitud de amistad yo te acepto y desde que te acepte te puedo te puedo invitar cristo dice soy tu fan número uno gracias cristo que bueno escuchar eso la verdad vamos a ver clash of clans me dio risa bueno ahorita te agrego soy Brian Ortiz dice y Jeriel 0 551 hola me puedes ayudar a crecer en mi clan se llama the light room porfa dice chicos ahí pueden entrar al clan también de Jeriel se llama the light room ahí pueden ver en los comentarios saludo crack también Jeriel por cierto saludo fuerte abrazo Juan fiscal hola que tal hola crack como estás Juan saludos y pueden unirse al torneo chicos estamos haciendo un torneito ahí para para los suscriptores pueden entrar se llama hostia este teléfono me está ahí está torneo se llama fernando go 38 y la contraseña es chispitas chispitas ahí pueden entrar chicos al torneo para que ustedes uy se ganen unas carticas por ahí gracias bro dice de nada Jeriel ya saben chicos hay un clan disponible para que puedan entrar clan de el amigo Jeriel visítenlo ahí a ver qué tal se llama the light room chicos ahí está cómo se llama tu clan en clash royale dice vilnikos se llama team tortrix igual que en clash of clans la verdad que es el mismo es el mismo clan en los dos los dos juegos ahí pueden pueden ver los cracks en clash of clans todavía tenemos bastante espacio tenemos casi 20 espacios si no estoy mal cico casi 20 casi 20 vamos a ver esto dejamos esto no lo dejamos por acá en clash of clans sabemos como como 30 30 así como 30 y en clash royale pues ya estamos llenos no vemos 50 chicos pero pueden unirse al clan del amigo ahí Jeriel que está disponible también y después pues pueden pasarse a echar una vuelta por acá la contraseña es chispitas Jeriel la contraseña es chispitas ahí está don ciruelo x en dice acá está ya entró don ciruelo chispitas mi promo dice kevin sandoval saludame saludos kevin sandoval un fuerte abrazo crack bienvenido estamos en torneo por si querés entrar kevin se llama fernando go 38 y la contraseña es chispitas ahí pueden entrar chicos para participar en el torneo de suscriptores ahí está también entró juan ya hay 11 chicos habemos 11 en el torneo vean hostia ahí está chicos 11 en el torneo chicos ahí está ya están uniendo poco a poco chicos soy enrique dice luiste eso aquí está enrique vamos a ver pokemon supre es el clan de enrique y vamos a ver su baraja de 3.5 ahí está su baraja ya me uní ve mi perfil bueno el perfil de enrique tiene 1 2 4 5 legendarias chicos la verdad que 3.5 está bastante bien no creo que diga el mazo porque si no se pierde crack vamos a ver quien me dijo que lo viera también si estoy mal me dijo geriel geriel aquí está geriel es el 10 mega caballero dragón infernal está bien está fuerte también 3.8 mazo como tapuerco también si vemos aquí el mazo de geriel chicos aquí está geriel también un mazo bastante bastante fuerte christopher martínez como le tenés christopher para jerje creo que es jerjes no si no estoy mal promo a mi clan dice chicos si quieren unirse también al clan de get ser rex se llama pepino sports 2 si no estoy mal es cantera de pepino sports ahí pueden entrar también chicos y aquí vemos este mazo es de jerjes chicos de jerjes aquí está mazo de lanzarrocas 4.8 ese mazo está carísimo la verdad que está carísimo 4.8 cementerio uff 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 se me fue se me fue vamos a ver quién más vamos a ver quién más hostia se me cae esto christopher dice diego diego joder ahí está está en el clan nova latino mazo con chispitas 3.4 también chicos vean otro mazo que también puede servirles para para ustedes cracks para subir unas cuantas copitas está en arena 10 está bastante bien dice el clan de clash of clans es nivel 10 pero está en privado el de nosotros es nivel 8 cristo es clan nivel 8 dice juan fiscal dice soy juan ve mi mazo vamos a ver el mazo de juan que es el número 11 o mazo de golem con dragón infernal ejército de esqueletos también 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 el mazo de juan está también bastante fuerte chicos ahí está el mazo de juan lo pueden copiar si gustan cracks ahí está vamos a donarle aquí a Eduardo vamos a son Goku a donarle un poquito bueno voy a salir un ratito para que me quede la dice Bill Nikos ataca en clash of flans con el esqueleto gigante Bill la verdad que ayer si no estoy mal subí video de atacando con el esqueleto gigante lo puedes ver está abajo chico ahí puedes verlo puedes darle un tremendo like también que no estaría nada mal que son gratis mañana tal vez no hoy si son Goku ya me uní dice bueno bienvenido son Goku nuevamente y veamos acá chicos aquí está vamos a ver que tal que ya empieza el torneo dice si chicos vamos a ver si lo empezamos ya en un momentito un ratitito un ratico chicos tengamos un poquito paciencia le voy lo voy a ver después del directo claro que si crack dice Fernando no te encuentro en face vamos a ver eder programmer jete dice gamer en el video del esqueleto gigante en el último que subí si no estoy mal ahí en la descripción te vas a descripción del video y ahí están los links en los que puedes ver en las redes sociales y creo que el primer el primer link es el facebook si no estoy mal ahí lo puedes ver y puedes entrar crack a ver que tal ahí me me mandas creo que te va a aparecer seguirme y cuando me sigas pues yo te mando otra vez la la invitación para que me aceptes porque si no no vas a poder agregar Jeriel dice quien se meterá mi clan se llama The Lightroom chicos los que no tengan clan pues ahí está el clan de Jeriel The Lightroom se pueden meter también hay que ser un clan bueno el amigo ahí les está dando la oportunidad cracks para que se metan son Goku y si me dices un mazo de mago eléctrico la verdad que un mazo de mago eléctrico un mazo de mago eléctrico crack si Cristo el clan de Clash of Clans está en privado en un rato le cambiamos ahí las copas para que puedan entrar un mazo de mago eléctrico la verdad que un mazo de mago eléctrico con sabueso no va nada mal tampoco un mazo un mazo fuerte la verdad que mago eléctrico globo o globo mago eléctrico también está está fuerte sería un mazo bueno usando montapuerco también que sirve mucho y vamos a ver Juan Fiscal amigo tengo dos cuentas de Clash of Clans pero necesito un clan ¿puedo unirme al tuyo? claro que sí Juan Fiscal se llama Team Tortrix en un rato voy a abrir lo que viene siendo el clan para que puedan entrar chicos a bajarle copas tal vez terminando el directo le bajo para que puedan entrar Cristo dice Fernando el clan está en privado así está en privado crack chachan 64 un saludo Fer atentamente Vinicio vivas de Instagram que tal crack bienvenido al directo un saludo un fuerte abrazo aquí dice Jeriel hostias llevo casi cuatro días y no se une nadie dice Jeriel unanse al clan de Jeriel chicos no sean así en Clash Royale se llama The Light Room ahí lo pueden ver y encontrar me dices un mazo un mazo un mazo de lockbait o subbait estoy traumado con ese mazo la verdad que está buenísimo para subir copas está muy fuerte Cristo García sí se llama Team Tortrix Edder Álvarez quiere contactarse contigo dice en Facebook venga venga bizcocho bizcocho venga Angelina Rico dice hola hola Angelina bienvenida saludos tenemos un torneo por si por si deseas entrar en Clash Royale se llama Fernando Go 38 y la contraseña es Chispitas ahí puedes entrar a que hora acabas el directo el director dice Christopher no sé no sé todavía tal vez no sé si voy a seguirlo durante el torneo o pues antes de que empecemos ahí a batallar en el torneo chicos que ya se viene dentro de poco ya vemos varios si no estoy mal unos 13 tal vez voy a ver voy a ver vamos a ver por acá chicos cuántos sabemos en el torneo para poder darle inicio vamos a ver torneito para suscriptores únanse a Pepino Sports 2 dice sería de gran ayuda para creer dice crecer espero se unan dice también se pueden unir chicos al clan de Getze Pepino Sports 2 es la cantera de Pepino Sports si no estoy mal espero que no esté mal bueno voy a poner esta cámara por acá porque vamos a ver vamos a ver aquí está aquí está aquí está dice oye te sigo en Facebook como le hago para agregarte para que juguemos yo te voy a mandar la solicitud ahorita Eder programmer Eder te voy a decir Eder y dice es que mi mazo es malo la verdad que puedes copiar mi mazo también en Son Goku en Clash Royale ahí lo puedes ver está bastante bueno la verdad tema de solicitud de amistad en Koch dice mi cuenta se llama Freddy ok Cristo yo te voy a aceptar en un rato mini Xavi ya te dice suscríbanse al canal de Fernando gracias mini Xavi bienvenido saludos ya te habías tardado en entrar crack dice Cristo me invita si te voy a invitar la verdad que si y mini Xavi perdón es que el corrector si la verdad el corrector molesta mucho y tenemos torneo chicos para que puedan entrar FernandoGo38 y la contraseña pues es chispitas ahí pueden pueden entrar chicos es para para todos el torneo todos los suscriptores vamos a ver acá el torneo los resumes si voy a ver si resumo el torneo si hago un video de las partidas de algunas partidas del torneo Bill Nikos estoy en el torneo que bien Bill me llamo Eder Alvarez ahorita voy a ver Eder aquí estoy si no estoy mal aquí tiene que aparecerme esto voy a abrir de acá voy a abrir el Facebook voy a abrir desde acá ahí está lo voy a abrir desde acá crack y te puedo agregar si no estoy mal estaría padre si estoy viendo el torneo si estaría la verdad que estaría bueno Christopher Martínez vamos a ver si podemos grabar algunas partidas por ahí me llamo Eder Alvarez en Facebook te sigo acepta mi mala solicitud torneo Fernando ahí está mini Xavi ahí está para los que están entrando chicos o para los que deseen para que sea emocionante y aprovechar ese torneo si la verdad que sí este acá está acá está acá está Eder acá está Eder crack vamos a aceptar a Eder seguramente que me abra esto porque está un poco lento está lento está lento voy a esperar voy a esperar chicos en Facebook estoy en Facebook para los que quieran agregarme mándenme de una vez ahí solicitud y escríbanme ahí está está el primero dónde está el primero solicitud de amistad aquí está así los acepto de una vez chicos esta solicitud de mensaje hoy me bombardearon chicos realmente me bombardearon a mensajes en Facebook no podía contestarlos a todos la verdad que habían como cuatro o cinco por ahí que chicos que me estaban escribiendo no les podía contestar a todos porque no estaba en mi casa entonces era un poco incómodo contestarle a todos en otro lado dónde está esto tendría que haber estado ya esto abierto te estoy promocionando el torneo gracias 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 por la promoción ahí el torneo vamos a ver esto vamos a ver vamos a ver por qué no puedo agregar aquí a los amigos aquí está Eder Álvarez como te agrego dice bueno ahorita lo vamos a agregar ver el perfil y lo agregamos chicos y para los que todavía no saben el torneo pues entren al torneo chicos de suscriptores ahí están pueden entrar al torneito que ya se está llenando poco a poco vamos a ver Elian Ramírez dice ey 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 cómo andan Elian un saludo un fuerte abrazo crack bienvenido y hay torneo por si deseas entrar ya sabes ahí fernando go 38 se llama el torneo y la contraseña es chispitas sí sí claro que sí me recuerdo Elian desde el primer directo que hice estás ahí con nosotros apoyándonos me parece bien gracias por el apoyo crack cómo apareces en facebook Juan Fiscal bueno aparezco como fernando go pero en el video de el esqueleto gigante en la descripción está mi correo edder dice oye en mi perfil publiqué mi solicitud acepta ya te ya te acepté ya te mandé solicitud edder la verdad que te mandé solicitud ahí puedes entrar blog dice cómo se llama el torneo el torneo se llama fernando go 38 y la contraseña es chispitas elian ramírez en qué estás jugando clash royale vamos a iniciar un torneo puedes entrar si querés se llama fernando go 38 y la contraseña es chispitas dice nunca me había dado cuenta que eres un crack dice cristo no si los cracks son ustedes ustedes hacen que que todo esto se haga a realidad cracks dice ya te envié solicitud acéptame christopher martí ok voy a ver christopher no me la verdad que no me ha parecido nada mira a dónde está esto la verdad que no me ha parecido aún absolutamente nada solo un par de mensajes no aún no ha empezado elian todavía puedes entrar para poder ahí está christopher christopher martínez vas quiere contactarse contigo ahí está vamos a aceptarle la solicitud y para mandarle una solicitud ahí al crack que nos acepte para jugar unas partidillas también un día de estos ¿dónde está? aquí está chicos Alexander y tu primo hermano la verdad que blog problem progress se fue la verdad que se fue con sus papás y y se fue entonces no lo puedo tener acá chicos se fue con con sus papás pero para el próximo directo primeramente dios ya lo pueda traer christopher martínez ya te mandé la solicitud en facebook ahí aceptala aceptame ya te invité dice como te agrego en facebook elian ramírez bueno elian la verdad que me puedes agregar viendo el video de el esqueleto gigante como atacando con el esqueleto gigante que está abajo en la descripción están las redes sociales el primer link es el de mi facebook ahí haz ahí y me mandas te va a aparecer seguir cuando te aparezca seguir me mandas un mensaje y yo te devuelvo la solicitud y me aceptas después la solicitud ahí crack vamos a ver que más dice getcrex inicia el torneo por favor ya lo vamos a iniciar getc kevin alexander graba el torneo si lo vamos a grabar vamos a grabar algunas partiditas ahí para poder subirlas y que vean todo eso ahí me puedes mandar la solicitud de facebook soy bruno me la mandas crack si bruno la verdad que te la voy a mandar solo escribirme ahí que me parezca la notificación y con mucho gusto te reenvío la invitación ahí ahí está vamos a ver esto ahí está cuando me aparezca la invitación ahí con mucho gusto yo te vuelvo a invitar dice mira mi mazo son goku estoy en el clan si son goku mira el clan ahí te parece son goku como te llamas quien como me llamo yo o quien dice como grabas tus videos william arias bienvenido william un saludo dice espere me voy a unirme a clash para entrar al torneo y regreso rápido dale soy bruno dice es facebook vamos a ver ahí blogs blog blog tienes que que seguir crack me tienes que seguir para que para que me aparezca y yo poderte volver a enviar la solicitud me parecen muchos fernando go si juan fiscal pero te tiene que te tienes que meter al video de el esqueleto gigante que tengo acá abajo buscas en la descripción de ese video el primer link de esa descripción te va a aparecer un link de facebook te metes ahí y ahí pues me vas a poder mandar la solicitud de amistad dice william arias como grabas tus videos bueno la verdad que los videos normales los hago por medio de la computadora utilizo un programa que se llama airview no se airview airview algo no se es del iphone para poderlo transmitir del iphone hacia la computadora y ya en la computadora pues con una webcam grabo mi rostro y con un programa para poder grabar lo que es el juego se llama obs puedes editar ahí y también puedes utilizar otro programa para editar ya directamente el video al finalizar lo que se llama sony vegas sony vegas 13 algunos es de pago a veces lo puedes encontrar gratis ese no es problema bueno copia a mi mamá si juegas con él dice son goku lo vamos a probar vamos a probar nos va a ir un fail tremendo pero bueno listo dice ya me uní gracias por tener de nada alien que bueno que tienes ya vamos a iniciar ahí el torneo para que podamos de nada william arias dice me regalas una tarjeta de google play dice cristo garcía me gustaría regalarte cristo pero el problema es que en mi país no venden tarjetas ni de google play ni de play store y se me hace complicado la verdad que se me hace muy complicado estoy buscando una página por internet en donde puedo comprar estas tarjetas que sean universales y poder sortearlas también para todos los chicos de el clan porque si si la verdad que si me gustaría me hace regalarles un par de tarjetillas ahí de de google play o de play store pero ese es el problema que me cuesta ¿de dónde eres? dice soy de guatemala la verdad que guatemala no existe aún la tecnología de las tarjetas de google play aquí está vamos a ver esto oye fernando quisieras que te aumente más arena veo que estás en arena 8 si en esa cuenta estoy en arena 8 es la cuenta pequeña y la cuenta grande la tengo en arena 10 puedes verla ahí está en mi clan también puedes entrar a ver en el clan ahí la tengo esta cuenta casi no la uso la de arena 8 casi no casi no juego con ella la verdad no le doy mucho uso le doy más uso a la otra que estoy tratando de subir copas la verdad que siempre subo subo 100 200 copas y me bajan 300 pero bueno así es el clash la verdad como te llamas en facebook blog bueno en facebook le tengo fernando go es mi facebook personal pero como le digo a los demás muchachos pueden ir al video del esqueleto gigante ver en la descripción del video el primer link que aparece es el link de mi facebook y ahí me pueden ver la verdad en el facebook y me pueden mandar solicitud creo que les va a aparecer solos para seguirme no le dan seguir sino que mandan bueno si le dan seguir perdón si le dan seguir me mandan un mensaje y cuando me cargue ese mensaje yo los acepto a ustedes y les mando la verdad que una invitación para que puedan ser amigos en facebook dice elian ramírez tengo uno en arena 11 nivel 9 con 4 legendarias quieres que te la regale para tu vida sería muy bueno elian la verdad que sería bastante bastante bueno si me la regalaras dice getc rex dice yo tengo 3 cuentas una en arena 10 y dos en arena 9 la verdad que está bueno lady vasquez hola lady saludos un fuerte abrazo crack un saludito desde donde nos estás viendo lady hay torneo de clash royale por si deseas entrar se llama fernandogo38 y la contraseña es chispitas ahí alguno de los moderadores la va a poner para que puedas entrar al torneo si querés blog dice te voy a buscar ahorita regreso dale crack dice william oye en tu clan si puedes mira el ataque que voy a hacer el objetivo es una estrella dice ok lo vamos a ver william vamos a ver como estamos dice vilnikos puedo jugar con mi mazo en el torneo soy don sir vamos a ver agrega facebook y te la paso por messi claro que si alien ya te vamos a agregar cuando me caiga la notificación lady vasquez desde mexico bueno un saludo hasta mexico lady un abrazote hasta mexico somos vecinos la verdad que estamos a la par clash of clans así más fernando no te encuentro en facebook isaac tenés que ir al video de el esqueleto gigante ver en la descripción de ese video y el primer link que aparece ahí es el link de mi facebook le das a ese link y te va a aparecer mi facebook le das seguir me mandas un mensaje y yo después de ese mensaje te agrego a facebook crack y acá pues nos habló un ego no sé qué no sé no sé la verdad que no entiendo qué dice este crack puedes ver mi mazo soy don cirulón en el torneo dice oye búscame ahorita que tienes tu cel bueno vamos a ver si podemos encontrarte la verdad que me van a salir un montón no creo que te pueda encontrar pero pero no perdemos nada con intentar son goku y si jugamos ya vamos a jugar crack carlos temich alguno de ustedes es carlos temich dice me ha seguido le voy a mandar solicitud carlos temich reportes de carlos temich vamos a ver elian ramirez vamos a buscar elian vamos a ver elian ramirez vamos a ver elian ramirez que foto le tenes elian para poder agregarte perdón chicos perdón dice pero no puedo seguirte ni agregarte crack dice isaac entonces que raro crack que no puedas chicos no tienen instagram la foto está el mar de fondo dice ostras vamos a ver creo que esta no es no esta no es no esta no es esta no es la foto es de black goku dice dice a mi buscame me llamo jesús alonso maldonado montes de acá tengan foto de clash of lands de hechizos dice vamos a buscar a elian primero vamos a ver si lo encontramos porque va a ser difícil la verdad que la verdad que es complicado encontrarlos por el país chicos se me hace complicadísimo encontrarlos por el país por la por las distancias vamos a ver elian 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 me salen uff muchísimos elians elian 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 bueno me salen muchísimos chicos estoy en el mar con cuatro personas dice más vamos a ver elian donde está elian 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 no elian no me aparece la verdad que chicos es más fácil que ustedes vayan a ese video y que me me aparezca ahí la notificación vayan al video del esqueleto gigante en descripción buscan el primer link que es el de mi facebook le dan a ese link les tiene que aparecer seguir y le dan seguir luego me mandan un mensaje bueno deja voy a ver el video para mandar si dale elian ahí entonces ahí les va a aparecer y le dan seguir me mandan el mensaje cuando me caiga ese mensaje de que alguien quiere contactarse conmigo yo lo acepto perdón lo acepto y les mando la solicitud de inmediato cuando aparezca chicos fernando si un maya se desmaya sigue siendo maya ese chiste de cristo que loco llevo como 15 minutos esperando a que veas mi mazo lo puedes ver y dice vilnicos ok vil le tenés don sirvelo don sirvelo si no estoy mal don sirvelo vamos a ver vamos a ver vamos a ver hola men dice salúdame un saludo crack hola men decime tu nombre porque hola men se me olvida el nombre la verdad elian ramírez no la verdad que no vivo solo vivo con con mi mamá aún la acompaño acá en casa chicos y con tres perros con tres perros más que suficiente vamos a ver el mazo de don sirvelo si es don sirvelo creo vilnicos no arena 10 vamos a ver mazo de minero con un nuevo eléctrico bandida tronco tornado espejo torre tesla y clonación mazo bastante bueno de don sirvelo estos directos tienen algo que atrapa dicen no sé que el internet vean este mazo vean el mazo de vil vilnicos de don sirvelo la verdad que está bastante barato y está bueno con minero solo que yo cambiaría tal vez lo que viene siendo sino el tornado la clonación la cambiaría por un veneno para hacer un mind control que sería mejor en realidad es uno desabueso dice que loquillo que loquillo que dice son goku ayúdale a tu mamá la verdad que si le ayudo hago limpieza barro trapeo lavo pero acá trabajo duro no crean hace el barril de duendes espejo y clon dice eso funciona mucho la verdad lo tiras a la torre del rey y cuando vaya cayendo lo clono y que me tire un zap o me tire unas flechas y es el fail del año crack son goku clash of flames sac una carita triste sac está como fernando gonzález en facebook fernando go lo cambié pero no apareció dice ya voy a ver vilnicos otra vez acá me cayó una solicitud no sé de quien sea voy a ver en facebook vamos a ver vamos a ver solicitud de quien me cayó en facebook vamos a ver vamos a ver chicos vamos a ver quien me habló quien me habló en facebook carlos temich dice aceptó la solicitud crapnos gamer hola soy nuevo saludos crapnos bienvenido fuerte abrazo crack y estamos haciendo un torneo por si querés entrar se llama fernando go 38 y la contraseña es chispitas ahí alguno de los moderadores pues te va va a ser tan amable de ponerlo inicia el torneo dice si ahorita lo voy a iniciar vamos a aceptar nada más solo voy a mandar una solicitud acá a jesús alonso maldonado montes de oca voy a mandar la solicitud y lo iniciamos chicos vamos a ver vamos a ver acá ahí está ahí está ya le mandé la solicitud a jesús maldonado puede entrar a mentira soy william dice cramnos cramnos es un loquillo bruno uberts quiere contactarse contigo también vamos a enviarle a bruno ahí ya que ya que estamos aquí en facebook podemos enviarle solicitud directamente ahí está aceptamos aquí su mensaje y aquí está un uberts le vamos a mandar la solicitud de amistad dónde está dónde está bruno hostia bruno me la estás complicando crack aquí está a ver perfil de bruno y bueno no se le puede mandar solicitud a bruno urs solamente dice este es mi canal aquí está bruno la verdad que aquí está bruno hostia hostia ahí está este es bruno cracks vamos a ver no me carga el video dice soy William este es mi canal ok William William Marias ese es el canal de William Marias pasen a ver qué tal el canal cómo se llama en facebook la verdad que tenés que hola men tenés que ir a el video del esqueleto gigante bueno tenés que ir al video del esqueleto gigante en ese video te vas a la descripción en la descripción te va a aparecer un link y en ese link tenés que apachear donde dice facebook que es el primero entonces ahí ya te va a aparecer crack ya te va a aparecer bueno ya vamos a aceptar una más acá Elian Ramírez ya me cayó la de Elian paciencia chicos estamos otra vez directo creo que sí creo que tendríamos que estar confirmen bueno 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 creo que sí creo que sí creo que sí creo que sí ya chicos la verdad es que ¿dónde está? la verdad es que se me fue se me fue el internet no sé por qué acá está vean les enseño me les muestro acá pero esa luz que está parpadeando ahí es la que está tirando la señal es la de la red esta que está acá chicos tendría que estar fija vean ahí están parpadeando no es porque yo no quiera chicos la verdad sino que es el internet es el que me está fallando y es que es problema me imagino por el satélite como en el salvador hay una tormenta no sé si sabían un huracán tormenta tropical la cual está afectando bastante y nos llega hasta aquí donde bueno donde vivo ¿qué me aceptaste? sí ya te acepté Elian te mandé la solicitud pero el mío no tendría el mío se tiene que quedar fijo ok no sé por qué pero el mío siempre ha estado fijo y hoy empezó con esa su cosita que hace así y eso se me va la señal realmente se me va la señal vamos a ver acá me están escribiendo por facebook los suscriptores chicos ah sí 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 el torneo el torneo el torneo es cierto es cierto se me había olvidado voy ya voy ya bueno chicos prepárense que voy a iniciar ya el torneo a ver qué tal ahí está ahí está chicos mira la foto de perfil yo mismo hice el dibujo dice puse el mío así hace y es normal es normal es cuando se queda fijo no loco la verdad es que que esta cosa ostras 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 me estoy llamando aquí no tengo que llamar Brian Ortiz Brian Ortiz vamos a aceptar la última Brian Ortiz y entro ahí con el torneo quiero ir a jugar pero también quiero ver el directo dice que me recomiendan recomiendo que que jugues ahí está la solución de Kevin ves YouTube en compu y ves el directo en hostia hostia estoy hasta acá quiero empiece ya quiero ahorita vamos a ahí está le envío solicitud a Elian y vamos a ver acá quién más quién más quién más quién más cracks vamos a ver aquí juega muchachos dice juega muchachos sí vamos a jugar muchachos vamos a jugar chavales esto Brian Ortiz tengo una solicitud de Brian Ortiz lo que pasa es que no uso compu no me gusta eso solo se te agregan fe sí claro si quieren agreguenme chicos ahí están bueno chicos vamos a iniciar ya vamos a iniciar ya con el Son Goku qué dice Son Goku qué pasó dice vamos a ver vamos a iniciar el torneo chicos y vamos a a entrar en esa música hostia qué rico suena ok pero juega sí 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 Luis voy a jugar voy a jugar unas partiditas ahí a ver a quién a quién le pateamos ahí las nalgas bueno chicos ya ya está iniciado ahí pueden pueden ver chicos vamos a buscar una ahí está ya estoy buscando ya estoy buscando chicos ahorita todos se desconectan para ir al al torneo es que son unos cracks lo puedes jugar y enseñar y enseñar las partidas podría hacerlo en la computadora alien el problema es que por el internet como ven está bastante mal entonces me va a dar un poco de lag que digo poco me va a dar mucho lag y se me va a complicar mucho 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 vamos a ver a Getze vamos a ver una partida acá a Getze vean eso chicos un momento ahí está Getze contra Juan ahí está yo no me desconecto dice Isaac ok Isaac aquí nos vas a hacer compañía crack ahí están ahí están voy a voy a ir a batallar porque también quiero mis carticas yo yo mejor me quedaré en el directo así le doy chance que gane en el torneo dice vamos a ver contra quien me toca chicos voy a a buscar ya ahí alguien que que me quiera partida bueno chicos vamos a jugar a ver que tal pueden entrar a ver en el torneo para no perderse las partidas pueden ver mi partida ahorita voy a jugar contra Enrique chicos vamos a ver vamos a ver Enrique se sigue riendo maldito lo siento pero me emociono me emociono mucho no sabemos que perra por acá cracks ahí está vean chicos ahí vamos a entrar pueden entrar a royal para ver las partidas chicos hostia están apoyando a Enrique eso no es de dios hostia chicos vean 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 eso crack mago eléctrico uy maldito 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 eléctrico maldito eléctrico chicos vamos a ver como le entramos acá hostia dice pero que clan estás no te veo se llama Team Tortrix ajá bueno el clan se llama Team Tortrix hay un torneo se llama Fernando Go38 la contraseña de Chispitas puedes ir a ver el torneo desde Clash puedes ver ahí las partidas de los que están jugando dice oye voy al torneo a ver si me toca contra ti juego uno y regreso dale crack dale Elian ojalá y nos toque ojalá y nos toque ahí juntos para ver quién quién gana quién patea quién crack un tapuerco ahí vamos a ver Mario Zasdak dice soy Cristo García que tal Cristo nuevamente ahorita vuelvo al directo Fernando dale Isaac no te preocupes ahí aquí no nos vamos hasta más tarde hostia aquí se nos va a liar esta se nos va a liar chicos recuerden pueden ir al torneo a ver quien gana torneo Fernando Go38 contraseña Chispitas ahí pueden entrar chicos para ver eso creo que le voy a tener que tumbar la torre código del clan ahorita que termine dice ok crack vamos a hacer un predict aquí ahí se nos hizo mal ese predict esto por aquí hostia chicos me hizo hostia vean eso vean eso chicos vean eso vean eso vean esto por acá dejamos que perra me va a pegar y voy a perder esta chicos la perdí la perdí la perdí por estar fallaseando aquí enrique me va a ganar enrique muchacho me va a ganar enrique que hostia buena partida dice todavía se ríe el maldito cuando venga aquí lo maltratamos no tengan pena no me la creo no me la creo no me la creo ya perdí la primera chicos perdí la primera vamos a vamos a ver a jerges chicos a ver qué tal jerges jerges contra son goku son goku ya está a punto de perder la torre principal chicos vean eso está a punto de perder la torre principal ostras esa furia esa furia ay 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 si blog problego la verdad que perdí una perdí ya la primera partida perdí 1-0 por estar haciendo estupideces fallaseando aquí pero pues ya voy a volver a jugar a ver estas pueden entrar al torneo Fernando go 38 contraseña chispitas pueden entrar acaba de empezar y si no quieren jugar pues pueden ver por lo menos las partidas desde ahí chicos a ver qué tal le va cada uno pueden ver mis partidas me voy a jugar otra a ver qué tal chicos pueden entrar me a ver y voy a ver voy a esperar voy a esperar aquí chicos ahí ven vean 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 eso ahí está ahí está ahí está chicos ahí está vamos a esperar ahí está ya me tocó contra Diego te jode me toca contra digote jode chicos pueden ir a ver ya saben torneo clash royal dice mario dice gané si ganaste crack pero ya no me voy a dejar acepta mi solicitud para ver este si ahorita te voy a aceptar vlog como le tenés en el face hostia todos usan bandida ya ven que le digo todos usan bandida esa bandida es una maldita hace mucho por mucho daño la verdad mucha culpa ahí está esto por aquí y murciélaguitos hostia hostia vamos a parar aquí chicos vamos a parar esto llevamos un caballero por ahí un dragón infernal ahí está tiramos montapuerco por el otro lado chicos ganarás dice si voy a ganar algo aunque sea una carta me llevo cuatro cartas creo que es cuatro cartas crapnos gamer dice wey hola crapnos wey bien jugado yo quiero ver entra al torneo entra al torneo a ver hostia eso no me importa eso no me importa golemita pero este si este es el bueno chicos aquí está uy 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 tiré mal tiré mal uy uy me va a pegar me va a pegar me va a pegar chicos esa bandida esa bandida loco dice adiós crack fernando cuídate cuídate isaac saludos y si querés ve al torneo a jugarlo o a verlo desde pues desde desde clash hostia ahí si me va a hacer pedazos la señal me la cago si la verdad que la señal no está bien ahí está gracias por el confeti chicos y sigue llorando sigue llorando llora como niña crack vamos a tirar esto por aquí un hornito para seguirle haciendo pupa mario de nada dice o donde de nada o donde uff tiramos una bolita de fuego para debilitar un poco esto tiramos aquí esto y esperamos el ariete ahí está el ariete que nos quiere tirar ostras que buena que bien jugado eso ariete con veneno chicos bien jugadísimo la verdad que está bueno el ariete con veneno uy esa torre va a caer uy esa torre va a caer uy esa torre va a caer uy esa torre uy esa torre va a caer chicos va a caer va a caer va a caer william dice arias quiere contactarse con ti ahorita william ya te vamos a Hostia, esa torre va a caer Y sí, 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 sí Esa torre cayó Ahí está, ahí está, chicos Hostia, y volví a perder otra Volví a perder otra, chicos Oh, madre mía Volví a perder otra, vean No me va bien, no me va bien La verdad que no me está yendo bien este torneo Voy en noveno lugar Aún consigo cartas Cuatro carticas Aún cuatro carticas, chicos Vamos a ver Vamos a buscar aquí en el Facebook Vamos a buscar en Facebook Te mandé Messenger, sí, ahorita voy a aceptar a los que Bueno, creo que solo William, creo que solo William estaba Ahí está, William Te voy a mandar la solicitud para que puedas ver ahí Vamos a ver Y ahí está William, ya te mandé la solicitud Ahí puedes aceptarla Ahí está Ahí está, ahí está Vamos a ver Vamos a jugar otra, chicos Vamos a jugar otra Ya perdí dos Dos de dos, llevo perdidas, chicos No puedo seguir perdiendo En mi torneo En mi torneo En mi torneo estoy perdiendo, chicos Qué vergüenza Qué vergüenza Me falta concentración Dice Acepta mi solicitud Yair Martínez Es que no, 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 no me ha caído nada No me ha caído Christopher Martínez No manches, no manches Me va a hacer nada La verdad que sí, pero me distraje bastante aquí Y bueno, es que estoy buscando aquí, pero no me ha caído la solicitud de blog ¿Cómo le tenés, blog? ¿Cómo le tenés, cómo le tenés? ¿Brian Ortiz, no? Si no estoy mal Wey, dice Wey, dice Christopher Martínez Wey Vamos a ver ¿Alguno? ¿De ustedes es Brian Ortiz, chicos? Brian Ortiz ¿Tiene esta imagen? ¿Quién? No ¿Alguno? ¿Sí? ¿No? ¿Quién? Chicos Vamos, digan Hostia esto, chicos Hostia esto, chicos Vamos a ver esto aquí Vamos a petar esto aquí, chicos ¿Cuándo iba a perder? Dice Sí, la verdad que Ya te ganaba Christopher Espero la La revancha Espero una revancha, crack Busca Yair Martínez Dice Es más fácil que me Que me busques ahí Yair Que vayas al video Del gigante esqueleto Que está abajo Vayas a la descripción De ese video Vas a encontrar Un enlace de Facebook Es el primer enlace Que vas a encontrar Te metes a ese enlace Y te va a llevar A mi Facebook Cuando te llegue A mi Facebook Le das Seguir Cuando le des Aquí está esto Cuando le des Seguir Me va a caer La solicitud Y yo te voy a A mandar Ahí sí Que la solicitud Para que me aceptes Directamente Hola Dice Para No sé qué dice Acá No Dice No es broma Es broma No te vayas a molestar Es broma Vamos aquí Otra vez Otra partidita chicos No puedo seguir perdiendo Aquí No puedo seguir perdiendo Vean esto Ah no No ven nada No ven nada Ya eres Ya eres mod Ya eres mod Ahí está Puedes ver Que sos mod Es mod Y no fake Hostia William Arias En último lugar William Voy en el puesto 12 chicos No he ganado Ni una partida Contra HMR Miren Acepta reto Voy a mandar Ahorita Solo voy a Terminar esta partida Aquí Con este crack Donde está Donde está Con HMR Lleva Dos ganadas Si no tengo Maldini Bolazo de fuego Para la princesa Porque no puedo perder más Maldito No puedo perder más No puedo perder más Partidas chicos Ostras Musielaguidos Vamos Musiélagos Vamos Musiélagos Hagan el trabajo Ahí está Eso es Ahí está chicos Ejército de esqueletos Bien 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 Pueden ir a ver Las partidas chicos Si desean Un predict Aquí Ostras Torre infierno Bueno Pueden ir a ver Las partidas Al torneo De Clash Royale Ya saben Fernando U38 Se llama el torneo Y la contraseña Es chispitas Ahí pueden ir a ver Las partidas En directo Aquí ya estamos Solamente Mostrando nuestro Bello rostro Chicos Esta hermosura De rostro Así bien bello Y allá pueden ustedes Ver las partiditas Uy esa princesa Va a morir ahí Maldito nos está jugando Con un lockbait La verdad que me para Me para Porque no tengo nada Para el lockbait Pero no puedo Dice Porque no me has aceptado Eh blog Es que no me Honestamente No me ha llegado La solicitud Volverla Cancelarla Y volverla A enviar Porque De verdad que no me cayó No me cayó Para nada Entonces Ostras Entonces por eso Te digo No te pude aceptar Porque no me ha caído Entonces cuando ya me caiga Yo con mucho gusto Te voy a Te voy a aceptar ¿Oíste? Ahí está Tenemos esto por aquí Y Caballerito por aquí Otra vez Como tiene rotación De rápida este chico Para ver tu partida Dice bueno Vamos a ver Que hacemos acá chicos Esto va a morir aquí Esto va a morir aquí Esto va a morir aquí Esto mueve aquí Ahí está chicos Emanuel Cn Dice ¿Cómo es el torneo? Me lo puedes poner en el chat Si Emanuel El torneo Se llama Fernando Go 38 Y la contraseña Es chispitas Puedes entrar ahí Y Podemos echar un par de partiditas Ahí tal vez nos toca juntos Ostras Otra vez Es actor infierno Me está haciendo pedazos Es el lockbait Si ahí dale Emanuel Fernando Go 38 Se llama el torneo Y la contraseña Y la contraseña es Chispitas Bueno 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 ¿Qué está pasando aquí chicos? Están pateando Yair Martínez Quieren contactarse contigo Ahorita vamos a A ver A Yair No puedo ver tu partida Y te tengo de amigo Dice Pues que raro que no puedas Y voy a perder la tercera chicos Voy a perder la tercera Ahí está Vea ¿Dónde está esto? Vea Perdí la tercera chicos Mi mazo De rotación rápida No me está funcionando Voy a cambiar Mazo chicos Voy a cambiar de mazo No puedo seguir perdiendo ¿Dónde está eso? Bueno bueno Me quedo con este Me quedo con este mazo Ahí está Con este mazo Si no me van a parar Muchachos Ahí van a ver De nada Emanuel CN Saludos Por cierto Un abrazo Y vamos a ver Vamos a ver chicos Listo Fernando Ya jugué contigo Dice Elian Si si ustedes son unos Asquerosos para jugar Ya me di cuenta Ya los vi Ya los vi Ya los vi Aquí los tengo Aquí están Ya saben Ya los apunté En la lista negra A los que me han ganado Ya saben Ya van a ver Ya van a ver Cuando tenga el mega caballero Les voy a decir Que juguemos ahí A ver que le voy a dar Una paliza Pero Ostras No me la creo No me la creo Con globo Es que no me la creo Tío Es broma Elian No te la vas a creer Lo de asqueroso Es broma Tengo un mega caballero Al dos Dichoso que lo tenés Al dos Yo lo tengo Bueno yo no lo tengo Es más Yo no lo tengo Es tanta mi suerte Que no lo tengo Y no me ha salido En la tienda Para comprarlo Tampoco Entonces Que pateada chicos Le estoy ganando A señora tortuga No es que le ganes Se está dejando ganar Yo sé Tuvo piedad de mí Se está dejando ganar Lo sé Lo sé Lo sé chicos Lo sé Ya hice ya ir Bueno Yo gané el desafío Del mega caballero Puchis Dichoso Que lo ganaste Elian Yo no llegué Pero ni Ni la primera O sea no pasé Ni la primera Ya te llegó Dice ahorita voy a ver El blog Estoy contra señora tortuga A ver que tal me va Ya le boté una torre Porque se dejó Si no estoy mal Jair Martínez Dice ya Vamos a ver chicos Hornito Por aquí Pueden entrar A ver las partidas Yo lo tengo al uno Dice Kevin Esquivel Alexander Pero al menos Lo tienen mucha Yo que no lo tengo Ostras Ese globo Me lo como Me lo como Con pan Con patatillas Ostia Ese globo Jugamos Dice Se caga de la risa La señora tortuga Se está cagando Ya me la vi ahí Que no se deje De decirle Se está dejando Yo sé que se está dejando Me cago en ese ejército Esqueletos Puta madre Ostia Yo soy malo en clash Yo soy malo en clash Dice Son Goku No pues No sé De eso si no No tengo duda Pero Ostia Vamos a parar ese globo Ostia Vamos a La verdad La verdad que La verdad que cuesta La verdad cuesta Estar grabando Con hit Y decía No se la crea Ostia Ay 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 Cuesta estar jugando Estar viendo aquí Estar Narrando Ostia No 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 Ese globo No 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 Ese globo Ese globo No 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 Me cago en la Ah me cago Ese globo Me cago en la puta Ostia Ese globo Tío No sé si ir a jugar El torneo Ya jugué Contra Fernando Pero no vas a ganar Las cartas Y no seguir jugando Crack Yair Martínez Saludo Saludo Nuevamente Yair Tengo que ganar Esta Ostia Si ya tengo Esa No lo había visto No lo había visto Vean eso Ahí esta chicos Dale dale Listo Ya entra el torneo Soy Emma Ok Emma A darle duro Crack Gané una Y me voy a reír Para que le duela Más a Lidia Te mandé solicitud Ahorita voy a ver Blog A ver donde esta solicitud Gané una Y estoy en el décimo En el noveno puesto Ya me llevo cuatro cartas Estoy feliz con eso Maldito Dice Lo sé Lo sé Soy un crack Vamos a ver Vamos a aceptar Aquí a Elian ¿Dónde está Elian? Es que no me sale ¿Dónde está Blog? ¿Dónde está Blog? Tú manda Mi solicitud Es que no Honestamente Yair Martínez Aquí está Yair Martínez No sé No sé si es Yair Martínez Blog Yair Martínez O no Vamos a mandar A Yair Aquí Solicitud Ahí está Yair Estamos mandando Solicitud Ya dice Ya te mandé Ahí Aceptame A ver Qué tal Y vamos a ver Qué más Qué más Qué más Qué más Qué más Chicos Quién más Está aquí Quién más Está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no me han caído Solicitudes No me han caído Más solicitudes Blog No me ha caído La solicitud Blog Vamos al torneo Nuevamente A ver Qué tal A ver Qué tal A ver Contra quién Vamos a ver Vamos a ver Quién va primero Vamos a ver Juan Va primero Señores 113 Vean eso Blog ¿Cómo Le tenés? ¿Cómo apareces? Si querés Me puedes buscar Por mi correo Electrónico Te lo voy a apuntar Grupo oficial De Discord Creado por mí Dice Los que se no sepan Que Discord Es un chat Para videojuegos Dice Ahí pueden Entrar al Discord De Eder Programmer Gamer Youtube Vamos a ver Dónde puedo apuntar Mensaje Mensaje ¿Dónde está el mensaje chicos? Aquí está el mensaje Vamos a apuntar Aquí el correo Para que blog Pueda entrar Pueda mandarme Vamos a ver Vamos a ver Sergio Es que Es que Es que Es que Que se note Que se note ahí chicos Espero que se vea Ahí vamos a ver Esto Bueno chicos Ahí está Con ese correo electrónico Me pueden buscar En Facebook Ahí les tiene que aparecer Exactamente Mi Mi Facebook Ahí no hay pierde chicos Ahí pueden ver Ahí pueden ver El correo Pueden anotarlo Ahí está Ahí está chicos Para quienes Este es El correo electrónico Uy Se me fue la pantalla Ahí está No sé si está Blog Por aquí Conectado Blog Problegos Dónde estás Dónde estás Crack Aquí está Aquí está Aquí está O tú Mándame solicitud Oh Es Bruno Ubers Aquí está Es Bruno Es Bruno Es Bruno Es Bruno Es Bruno Mándame solicitud Dice Yo tengo dos Dice Gracias Crack Ya vamos a Entrar ahí al grupo Vamos a ver Vamos a ponerle A este crack Vamos a Enviarle aquí A este crack Intente Pero No se puede Vamos a ver Vamos a ver Por qué no se puede Enviar la solicitud A Bruno Wurst No se puede Es que lo tienen Privado Creo que lo tienen Privado Vamos a ver Mira la rep Dice De los señores Vamos a ver Vamos a ver La repetición De los señores Tortugas Ahí está Ahí está Bruno Ahí está Bruno Ya me aparece Bruno Ahí está Si no estoy mal Chicos Vamos a ver A los A los señores Tortugas Hostia Vean Esos chicos Señor y señora Tortugas Se están Agarrando ahí Con todo Chicos Ahí está Christopher Martínez Ya descendí Que loquillo Christopher Hostia Se me fue esto Vamos a ver La partida Empezaron con los Recolectores Este es Y tienen el mismo Mazo Si no estoy mal O parecido No Creo que si es el mismo Creo que si es el mismo Mazo A señor Tortuga Le falta una carta A señora Tortuga Le faltan dos Chicos Uff Que buena Jalada Ahí Chicos Pueden ir a ver El Torneo En directo Vamos a ver Ahí estamos Viendo Vamos a tirar Confetti Vamos a tirar Confetti Ahí El golem Me chingó Si el golem Molesta bastante Bolazo Del recolector Se enoja El señor Tortuga Se ríe La señora Tortuga Esto está Esto es de cracks Vamos a ver Ahí va ese globo Ese montapuerco Como va a parar Eso Uff Si es el mismo Mazo Es el mismo Mazo De globo Con Con montapuerco Y tornado Ahí se viene Como va a parar Eso señor Tortuga No lo va a parar Torre por torre Chicos Ahora que está bueno Les recomiendo Que vayan a torneos Chicos Fernando Vot 38 Contraseña Chispitas Y pueden ir a ver También las partidas Si no desean jugar Chicos La verdad que están Bastante buenas Y aquí estamos Viendo esto Que van Uno por uno Con el mismo Mazo Chicos Ya te invité Gracias Voy a hacer Un clan Para que se unan Dale Ahí Blog Hacia el clan Ahí que se unan Los muchachos Uff Y ahí los podemos ir A visitar Vamos a ir A visitar Los chicos De vez en cuando Y si quieren Entrar a nuestro clan Pues ya saben Cuando hayan Espacios Si no estoy mal Hay un espacio libre Oye Fer Te puedo hacer Un clan Puedo hacer Un clan Con tu nombre Y que te unas Dice Gracias Hostia Ganó señor Tortuga Ganó Kevin Fue suerte Fue suerte Pero Gracias Ceder La verdad que Muchísimas gracias Por querer hacer el clan Pero Mejor Unite con nosotros Aquí al team Tortrix Cuando haya un espacio Yo creo que hay espacio Para que se puedan unir Ah no Estamos cabales Estamos cabales Pero cuando haya un espacio Siempre estén pendientes Chicos Estén pendientes A ver que A ver que tal A ver si sale algo Por ahí Y bueno Compramos caballeros Chicos La talla Fernando Vean Orito gratis Orito gratis De la nada Chicos Unas fichitas De oro 140 apenas Vamos a ver Ahí está Y bueno Vamos una Juan Temich Dice Voy degradando La verdad que Si están bajando Cris Ya te dice Ya llegó El más vergas Dice Bienvenido Cris Estamos en torneo Cris Por si querés entrar Se llama Fernando Got 38 Y la contraseña Es Chispitas Todavía falta Media hora Para que termine Y los que están jugando Son malos La verdad que Ninguno es bueno No son mentiras La verdad que hay buena gente Jugando Puedes entrar Y si Si me recuerdo Si me recuerdo Cris Estuviste con nosotros En el primer directo Que hicimos hace Dos o tres días Si no estoy mal Ahí estabas Bastante tiempo El directo Un saludo Un fuerte abrazo Y como te digo Estás invitado al torneo Puedes entrar Se llama Fernando Got 38 Y la contraseña Es Chispitas Puedes entrar Y si no Puedes ir a verlo La verdad que hay buenas partidas Contra Getze Rex De Pepino Sports Le vamos a Dar una paliza A este A ver Que tal Dice Y tu sobrino Dice Cris La verdad que Se fue con sus papás Cris Pues no podía No podía Estar grabando acá Pero para el próximo directo Lo vuelvo a traer Que se venga aquí A A estar un rato Con nosotros Hostia Se mueve eléctrico Vea Vea Mosque perra Va a morir Va a morir Y Ahí está Muere la mosque perra Chicos Conecta Conector Tu facebook En el juego Y se lo tengo conectado Si no estoy mal Yair Eh Es que el problema Es que esta cuenta No la uso mucho Pero Es la cuenta De la Es la cuenta grande La que tengo conectada A facebook Ahí si podemos Jugar Con el otro Teléfono Hostia Mega caballero No me la creo Me cago En el mega caballero No lo puedo parar Chicos Ese mega caballero Es un Hostia Es un dolor De huevos Bueno Lo logramos Medio parar No he tocado Ni siquiera La torre De él Un poquito Bueno 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 Dice No he estado En tus directos Me han dejado Mucha tarea Que me desvelo Que esa Si no No hay problema Chris Es entendible La verdad Que es entendible Primero está el estudio Y después Están la diversión Las distracciones Hay que Echarle ganas Al estudio Chicos Porque sin el estudio No se es Nada Pero de nada Y ahora Quien no estudia Pues no No avanza en la vida Chicos Así que Primero Antes del clash El estudio Ya saben Como paro Ese peca Como paro Ese peca Si me tira Peca Y me tira Esa madre Como lo paro Chicos Como puedo parar Eso Dígame Como puedo parar Esa Esta cuestión Chicos Esa cuestión Que dan Vean Ahí se viene Todo eso Con un zap Me hace pedazos Todo Ahí está Y eso ya No lo puedo parar Definitivamente No lo paro Hostia No lo paro Chicos No Primero clash Y después El estudio Dice Tortuga No La verdad Que no Pueden La universidad Y sigo Jugando Clash Si Igual Yo voy A la universidad Y sigo Jugando Clash Pero Siempre Ahí Hostia Esa Ya Ya La perdí La perdí Chicos Fíjame Como puedo Parar Un peca Con Un maldito De esos Vean 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 Es imposible La verdad Que es Imposible Chicos Es Lo que Son Goku Y Durante 300 Segundos ¿Por qué Lo bloquearon Crack Vamos a ver Vamos a ver Estoy en el puesto 11 Chicos Hostia Vamos a sacar Los hacks Dice Bueno Hay que sacarlos Vamos a ver Con esta Este mazo Me tiene que funcionar Dice Perdón Mi primo Me movió Dale No hay Clack No hay Clack No hay Problema Crack Vamos a ver Con quien nos toca Uff H&M Ramírez Otra vez Hostia Que No se cansan Chicos No se cansan Cris Dice Pobre Si La verdad Que pobre Bueno Tiramos Una Valkiria Por aquí Valkiria Nos tiene que licuar Todo eso Me desbirro Por aquí Me desbirro Por allá Tiramos Tiramos Esto Por aquí Una Ballestía Hostia Que buena Esa Chicos Que buena Esa Que buena Esa Hostia Vamos a ver Chicos Vamos a ver Madre Me puso Me puso un infierno Me puso un infierno Chicos Ya te mandé mensajes Gracias Yair Este Que más Vamos a hacer acá Vamos a poner Una Valkiria Es que Aparte En esta Tengo unas cartas Tan bajas Pero bajas 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 De nivel Es increíble Chicos Si fuera Mi otra Y gemas Vegetta Hostia Ponemos aquí Y nos vuelve a poner La misma jugada Chicos No Con Ballesta Tampoco puedo entrar Creo que tampoco Voy a entrar Con Ballesta Vamos a reír Porque sabemos Que no podemos Hacer nada En esta Partida Chicos Un Lockbait Bueno No es Lockbait Pero si Lleva Puto amo Esfer Dice No La verdad Que no Bueno 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 Mi Valkiria Osea Vean Mi Valkiria La tengo al 6 Apenas En esta cuenta Mi Megasbirro Lo tengo al 6 Osea Si tuviera Mi cuenta grande Fuera diferente La verdad Que fuera diferente Pero bueno Es lo que hay No es lo que hay Ya mañana Bueno Próximo directo Que haga Lo voy a hacer Con Con mi cuenta grande Chicos A ver que tal Ahí si me tiene Que funcionar Es que ahí si Me tiene que Que funcionar Chicos Mi cuenta grande Tengo bastantes Cartas fuertes Pero en esta Definitivamente Una Desgracia Chicos No puedo Ganar Ninguna ¿Por qué No la uso? Porque no Tengo cargado Mi Otro teléfono Y no Tengo El cargador Ay Dios Malkiri Amaru Para defender Un barril Chicos Y se ríe El hijo De su Madre Chicos Bueno 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 No entiendo No entiendo Que me está pasando Aquí No creo No creo que mejor Voy a A ver La cagas Dice Si la verdad Que si Tortuga La cagué Porque en la otra Es donde tengo Las legendarias Y ahí le podemos Dar duro Pero duro Duro Me quedé con 20 Te regalo mi cargador Pero vive en México El país Y Estado Dice Pero me lo puedes mandar Ese no es problema Me lo puedes mandar ahí Por correo Ahí está el 2 No No puedo hacer Aquí Únete a mi clan Dice Miguel Ruiz Bienvenido Miguel Saludos También te démosle Dice Tengo Chorrillo Dice Limpiate Porque te vas a cagar En la cama Cris Una carita Quiero jugar contigo Dice Yair Si vamos a jugar Yair Pero el problema Que Vamos a ver Donde está Yair No Aquí no lo tengo Yair Vamos a ver A Bruno Me voy a poner Un tapón Dice La verdad Que ponerte Un tapón Un corcho De vino Ese te Ese te va a tapar Todo ahí Y vamos a ver Chicos Vamos a ver Que más Que más Que más Estamos viendo A LOL Contra Bruno Bruno Ups Ups Chicos Van empatados Similares La verdad Que las torres Están bastante Hostia Están bastante parejas Chicos Ahí van Vean eso Vean eso Como paran Ese montapuerco Hostia Pega una No No pegó Ahí está Y ahora se viene Una contra fuerte Hostia Esa contra Más Un montapuerco Eso es torre Eso es torre Eso es torre Eso es torre Ahí está Victoria de Bruno Ups Ahí está Chicos Vean eso Hostia Se me va a ir La conexión Chicos Únete a mi clan Dice Miguel Ruiz Ya nos vamos a unir Miguel Tenga paciencia Mi hermano Dice Yo ya vi un directo Que uno comienza A torcerle el cuello Alganza Empieza A hablar incoherencias Chicos Vamos a ver Quién más está Quién más está Señor Tortuga Vamos a ver A Señor Tortuga Con ese Su más impecable Ya va ganando Pero tiene una torre Tocada Chicos Esa partida Está buena Se la he retenido Viene el globo Ese globo va a pegar No, no pega No pega Chicos Con el efecto de droga Dice Bueno, vamos a poner Efecto de droga ¿Dónde está? Hostia, ese no es Ese es el de la disco Chicos Sueña Este era Creo que este era Este era el efecto Samuel Plata ¿Qué onda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenido Samuel Saludos Estamos haciendo Un torneo crack Por si querés unirte Se llama Fernando Vot38 Y la contraseña Es Chispitas Ahí te dejo Chicos Por si querés Entrar Ahí estás Está viendo el torneadito Chicos Bueno, eso Si el globo llega No llega 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 No, no llega Pero eso es torre No, no es torre Tampoco chicos Dice Ando Poniendo Una paliza En el torneo Fer Dice Si, la verdad Que sí Cuanto Me dice Le voy a un segundo Lugar Dice No puede ser Dice ¿Qué comes? Que adivinadas Dice A veces Es la experiencia Crack Saca un efecto Que no hayamos visto Dice Un efecto Que no hayan visto Loco Creo que ese No lo han visto Si no estoy mal Bueno, ese sí Lo han visto Cepilla Vamos a ver Cepilla Con el perfil Del torneo Dice Ok, lo voy a poner Aquí está chicos Perfil del torneo Hostia Que no enfoca Esto Y con Vamos a ver Vamos a poner Este Este Ahí está Ahí está Ahí medio Se tiene que ver Un poco mejor Sonando 438 Aquí vemos Quema El primer lugar El primero es H.M. Ramírez Segundo Juan Tercero Señor Tortuga Escribe en el chat La password Bueno, la password Es Chispitas Crack Dice No creo poder unirme Porque tiene una contraseña Muy difícil Guardada Bajo 77 Y Ya ves Dice En el subterráneo Del Vaticano Bajo el asiento Del papá Sí, casi así Cris El Minecraft Elian Ramírez Gracias Solo quería verme En primer lugar Es que este Elian Elian es un Vamos a ver el mazo Vamos a ver el mazo Hostia 3.3 Un lockbait La verdad que Buen mazo Yair Martínez Dice Jugamo Sí, Yair Vamos a ver a Yerel Vamos a ver a Yerel Chicos Vean a Yerel Es un mod más Ahí está Ahí Bueno, ahí estamos Vean eso Vean eso Vean eso Chicos Elian Me está dando batalla Dice La verdad que sí Juan La verdad que sí Te está dando batalla Y vemos a Yerel Con Ese es el diablo Dice No sé Quién será Esa cuenta Chicos Quién será Ese es el diablo Se viene la bruja Con Esas cosas Ahí pueden ver En el torneo Alguien escribió Azmemod Dice Sí Yo digo Azmungi Es Samuel Semamut Semamut Samuel Yo digo Azmungi ¿Cómo te llamas? En Clash Juan Se llama Juan Si no estoy mal Se llama Juan Elian La verdad que es Es el primer lugar O el segundo Algo así Vamos a ver Vamos a ver Se viene el globito Y esa es torre De Yerel Es torre de Yerel ¿Qué tal juego? Dice Getze Rex La verdad que Bastante bien Getze Lo malo es que Que me ganaste Se llama Pedrito Minecraftero Pedrito Minecraftero Es un loquillo Este Chamo de plata Vamos a ver Voy a jugar Para ganar más copitas Dice ¿Por qué me insultan? Dice No, nadie te insulta Crack Vamos a ver ¿Quién más está? Vamos a ver A Diegote Diegote Vamos a bloquear Aquí Esta Palabrita Vean eso Yo no he podido llegar a esa arena Chicos Alguna de ustedes ya Se mantuvo ahí Con su logro Porque yo si Realmente No he llegado a esa arena Me cuesta mucho O demen ustedes Un mazo Para poder Subir Arena legendaria Chicos No paso de arena 10 Me cuesta Me cuesta Si Ya se está descontrolando El chat Elian La verdad que si Ya vamos a empezar Ahí a bloquear A los muchachos Que Están descontrolando A la gente Vamos a ver El mío Dice El mío No, pero es que el tuyo Cuestro usarlo ¿Qué? A ver ¿Qué? Cuestro usarlo Bastante Nueva Hostia Pero otra Hostia Pero otra Con esa furia Bastante buena Somos 8 conectados Chicos Y 116 minutos Llevamos ya En directo Hostia SPK llega Hostia No llegó Pero va a pegar Va a pegar Vean SPK Chicos Pega otra Ostras más Otra más Ostras más Y botaron Una por Chicos Alien Oye First Lockbait Es muy bueno En todas las arenas Si Elian La verdad Que es bastante bueno Ese es el que estaba usando Para subir unas copitas Hoy subí varias copitas Ahí Pero no logro llegar Hasta Arena legendaria Me ha costado mucho Me ha costado mucho Porque siempre me tiran A caballero Y me cuesta pararlo Con el Lockbait La verdad Que es complicado Porque llevo Llevo el infierno La verdad Que llevo el infierno Pero ellos llevan Mago eléctrico Y siempre me resetean Entonces se me complica Bastante Y por eso Es que pierdo Las copitas Chicos Pega Y va Va a perder Tortuga Va a perder Tortuga Chicos Si pierdo Tortuga Los usamos Del clan No 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 O sea Si va Pero Y si voy a subir A mis amigos De copas Como 5 7 Y en facebook Subo Mas Si La verdad Que La verdad Que si He visto Que muchos Han subido Con el Lockbait A mi Me ha costado Subir Es un Mas Muy fácil De usar La verdad Que es bastante Fácil Si no Es el Más Fácil Jerel Vamos a ver Quien va primero Ahora Bueno Bajaron a Tortuga Al cuarto Getze Rex Bajaron a Getze Hasta el cuarto Dice Ya te salió El adorno De Clash of Flans El del esqueleto De un baby dragon O lo que sea Si la verdad Que Hace Cuanto Hace como 3 o 4 horas Estaba jugando Me metí a hacer Una partida Gané unas copitas Cuando volví a entrar A la aldea Ya la tenía En una orilla Y la verdad Que me salió cabal Así está La orilla De esa cosa Y entonces Si Entonces Me apareció Cabal así En la orillita Chicos Vamos a ver Hostia Se me está quedando Sin carga Chicos Vamos a ver Esto Aquí estamos A ver Chicos Vamos a ver Dice Como van las posiciones En el torneo Dice Hazme un modo Para moderar el amor Que siento Por Getze Rex Dice Samuel Plata Son loquillos Samuel La verdad Elian Ramírez Y como van las posiciones En el torneo Bueno Les digo Las posiciones H.M. Ramírez En el primero Segundo va Juan Tercero va Jerel Cuarto Getze Quinto Señor Tortuga Sexto va Don Cirulón Séptimo Diegote Ocho Octavo Señora Tortuga Noveno Enrique Décimo Sort Once E más CN En el doce Ese Diablo En el trece Eduardo Chicos Y ahí Se van andando Dice Hay que jugar Dice Jerel Si Jerel Hay que Seguir jugando Unas partiditas Ahí Yo me quedé Con veinte Copitas Jerjes Va en el Puesto quince Ahí está Ahí está chicos Y me estoy quedando Sin carga En Este Para poder Ver las partiditas Chicos Se me está yendo La carga Poquito A poquito Chicos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué país eres? Ok Samuel Dice Hay que jugar Jerel Jair Martínez Dice ¿Qué país eres? ¿A quién le dices Jair? ¿O me estás hablando A mí? No sé Yo de Guatemala Pero No sé si es a mí Creo que no Cuando se acabe La carga Se acaba El directo Fernando Pon batalla Dos contra dos Los dos Dice Bueno los dos Eh En donde Cracks En donde Jerel Dos contra dos O batalla De batalla Y ahí están jugando Chicos Vamos a ver La batalla De Vamos a ver Vamos a ver Surf Vamos a ver A surf No hemos visto Como fue esto Ahí Estaban Estaban Unos torres Segolem Vean Como es Que era una pregunta Fais Si se acaba De ir a conocer No lo sé No lo sé Vamos a ver Si todavía Aguantamos Un poco más Aunque Lo importante Chicos Era el Torneo La verdad Que era El torneo Uy ahí está Esa está buena La batalla De Juan Contra surf Está bastante buena Chicos Viene un golem Ahí en camino Ese golem Ojos Tira ese golem Con Con Uy Una gasbirro Más un minero Más pandilla Se puso dura Y esa va a ser Torre Chicos Bueno dice Fernando Go Unete a Pepino Sports Te hago espacio Dice gracias Getze Si me voy De Team Tortrix Se me quita El espacio Me roban El espacio Chicos Oye voy a jugar Mex Expectan Si claro que si Elian dale Con mucho gusto Estamos ahí A expectar Una partidita Una partidita Chicos Torre Y Y perdió Juan Perdió Juan Chicos Bueno ganó Juan Ganó Juan Ahí está Ganó Juan Chicos Eso es chicos Ahí está Vamos a ver A mi también Pero Los globos Que aparecen En el título Significa Todos flotan Si Igual a la de It Todos flotan Todos flotarán Crack Y os matare A todos Nada Para nada Chicos Vamos a ver Vamos a ver No los puse Porque no tenía No tenía nada Que poner ahí Cris Yo soy Si soy Y en la noche Les voy a jalar Los pies Los pies Ya verán Ya verán Vamos a ver H.M. Ramírez Que es Elian Ramírez Chicos Ahí está Elian Contra Juan Esa va a estar dura La verdad Ahí está Qué bueno Qué bueno Eso Va a pegar Y queda Viva Chicos Vean Eso Ahí está Chicos Estamos Suspectando Aquí La partida Dice Es mi mejor Ese Cris Ese Mammut Ese Cris Es la noche La que te afecta La Cris Vamos a ver Acá Uf Qué buena Esa Estamos Expectando Una partida Chicos Entren Al torneo A ver Qué tal A ver Qué tal Cracks Hostia Vamos a ver Aquí Echame Ramírez Bueno 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 Vamos a ver Vamos a ver Me pasan Sus Clorox Se llen Igual Chicos A ustedes Ya les salió El adorno De Halloween Chicos O todavía Lo tienen Ahí O todavía No lo tienen Chicos Me salió Hoy Y Estaba mejor El adorno Del año Pasado Para mí Creo que estaba Mucho mejor El adorno Del año Pasado Que Este Yo solo tengo Uno Cris Y solo Lo tengo En la aldea Grande En la aldea Pequena No me ha salido Ninguno Y bueno Como les digo A mí me gustó Más el del año Pasado Estaba muchísimo Mejor Que el de la Calabaza Que se abría Que tenía Elixir Adentro Este Que no se mueve Ni siquiera Bueno O sea No tiene Nada de gracia Para mí No tiene Chiste Pero bueno Lo importante Es tenerlo Porque es Conorativo Y solo Lo dan Por esta época Y solo Una vez En el juego Otra cosita También Espero que Para el adorno De navidad El arbolito Navidad Que nos vayan a poner Que Sea Un arbolito Con luces Como El segundo Arbolito Que salió Que tenía Lucecita Yo lo quité De pronto Lo quité Y lo Perdí chicos Porque pensé Que me iba a volver A salir Ya no me volvía A salir Entonces Perdí Perdí Ese Que era Más bonito El arbolito Navidad Más bonito Y alguno De ustedes Aún Conserva Adornos Que han dado En épocas Estuvo Un gran día Están Este Samuel Plata Chicos Es un loquillo Un árbol Que las luces Se apagan Y se prenden Se ve Si la verdad Ese es el arbolito Que te digo Que está Está bastante bueno Que lo quité Pero Pero bueno Es lo que hay Chicos Lo perdí Lamentablemente Y quedan Cuatro minutos De torneo Chicos Cuatro minutitos Para que termine El torneo Este Juan Dice fácil Este H&M Está pateando A todos Con el logbait Vamos a ver Vamos a ver Otra Vamos a ver A quien más Vamos a ver A quien más Expectamos A Jerjes Vamos a ver A Jerjes Y se le añade El tiempo Llegó muerta Ahí me hicieron Un 50% Murro negro Samuel Desde ese día Ya no tiene Ganso Son unos cracks Chicos Va perdiendo Jerjes La partida Chicos Vean Luis Luis El bueno Luis Un saludo Luis Bienvenido Tenemos un torneo De clash Royale Luis Se llama Fernando La contraseña Es chispitas Puedes entrar Si querés Cris Pero quedan Tres minutos Difícilmente ganes Una carta Pero bueno Samuel está empezando A alterar el chat Dice Si la verdad Que un poco Pero no le pongan Atención Se está volviendo Un poco Un poco loco Vamos a ver Vamos a ver Chicos Tres minutos Quedan Tres minutos Chicos Tres minutos Para que termine El torneito Chicos Y bueno Chicos Les recomiendo Que Bueno Busquen El video De Luis Y la madre Dice No tienes pérdidas Estoy en España Y menos mal Que me he dado Tiempo a ver Un poco El directo Dice Si Luis La verdad Que si Por la hora Aquí ya es Tarde Ya es Temprano Y vamos a ver Quedan Dos minutos Treinta y cinco Segundos Chicos Elian Tú me alteras Sexualmente Dice Este Luis Este Samuel Semamut La verdad Que es Semamut Y que iba a decir Aquí son las ocho Si aquí son Bueno aquí Son las Doce cincuenta y seis De la noche Que iba a decirles Chicos Que activaran La campanita Si Que activen La campanita De Que está en la suscripción Para que Cuando suba video Les notifique O cuando haga directo Pues también Les envíe Porque Youtube La verdad Que no está Para nada Bien No está funcionando Nada Nada bien Entonces Hacemos un grupo De messengers Y entonces Por eso les digo Que activen Esa campanita Chicos Para estar Ahí al pendiente De todo Ostras Que combinación Esa Hedge Se dejó ganar Vean Vean eso Se dejó ganar Que buena Esa Que buena Esa Chicos Vemos ahí Queda Un minuto Veintitantos Segundos Chicos Y voy Y voy A tomar Un poco De agua Chicos Me voy a levantar Por acá Vamos a ver Vamos a por un poco De agua Chicos Vamos a ver Vamos a por un poco De agua Aquí está Dice Moki Loki Dice Ve la foto Con mi novia Dime que tal Dice Saludos Moki Loki Saludos Un fuerte abrazo Crack Vamos a ver Acá chicos Necesito agua Necesito un poco De agua Donde estoy Necesito un poco De agua Agua Dice Luis el bueno Dice Yo la activo Pero no me va bien En tu canal No me llega Cuando estás Cuando suscáis video Todo directo Dice Si la verdad Que youtube Está mal Luis Pero hay que estar Un poco Al pendiente Ahí Para Para el canal Cuando subo video Subo prácticamente Un video Cada dos días O a veces Un video diario Y directos Pues Estoy empezando A hacer directos Un poco más Seguidos Chicos Gracias por no verla Dice Porque no tengo Dice Está soltero Chicos Está en la Friends Ya necesitaba Agua Necesitaba Un poco De agua Dice Dice Luis Bueno Intentaré Estar en todos Tus directos Gracias Crack Por el apoyo Espero que Si se pueda Dice Fernando Suscríbete Me suscribo Bro Lexoprince21 Con mucho gusto Lexo Ahorita 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 Al finalizar Al finalizar El directo Me voy A tu canal Suscribirte Y activar La campanita Un saludo Un fuerte abrazo Ahí crack Estamos viendo Ahorita vamos a ver Quien quedó Primer lugar En el torneo Que estamos No tengo No tengo 4 Tengo 23 Como Mike Son unos cracks Chicos La verdad Que por la hora Ya empiezan a hablar Incoherencias Vamos a ver Que más Dice Cuando haces Un sorteo Dice Estoy viendo Chicos Estoy viendo Porque como Les comentaba Hace rato Algunos de ustedes En mi país No hay Entonces Dice Gracias Es un chido De nada Lexoprince Ahorita Terminando el directo Me voy para allá Espero te suscribas Aquí también Y Bueno Como les decía De las tarjetas De Google Play O de Play Store La verdad Que en mi país No hay Pero estoy tratando De la manera De por internet Comprar algunas Para poder Sortear Unas que sean Universales Y poder hacer Sorteos Poder hacer Torneos Y Estoy pensando En hacer Torneos En los cuales Hago uno Y en primer lugar Se lleva una tarjeta Ya sea de 10 15 dólares 20 No sé Vamos a ver Pero primero Necesito conseguirlas Para poderlas traer Al canal Chicos Dice Yo vine a sacarle Sonrisa Dice Baby No entiendo Ni tantas Dice De nada De super Me falta nada Para llegar A arena 10 Que bueno Luis el bueno Ya casi Echale ganas Va a haber Especial Mil subs Si Mokiloki Pero hasta que lleguemos Apenas Estamos verdes 400 suscriptores Estamos muy verdes Ya me suscribí bro Gracias Lexo Ya vamos a pasar Por ahí Dice Ok Vivo Avisáis Alexander Si Viven ahí Chicos Voy a estar avisando Siempre Y tal vez Mañana Bueno Mañana creo que no hay Video Pero tal vez En la noche Podemos hacer Otro torneito Hacerlo así Como el día de hoy Dice Ayúdame Pensar Un nombre Un nombre para Mi nuevo Camaleón Dice Bueno Bueno Un nuevo Bueno Un nombre para Nuevo Camaleón Ahí de Mokiloki Chicos Vamos rápido Que se llame Loki Así como Thor Dice Mira el rey Y vive España Dice Si que vive España También Vamos a ver Cracks Que más hay Vamos a ver Vean esto Vean que hermosura Que hermosura Chicos Ahí está Chicos Dice Pobre Juan Lo tortura Mucho Dice Alexander Esquive la Tornasol De donde eres Soy de Guatemala Crack Y vos de donde sos Juan Temich Dice Bueno Vivo el rey Y el mundo Dice Que viva el mundo Crack La verdad que si Vamos a ver Acá chicos Que paso Juan Dice Bueno Vamos a A ir terminando Chicos Aquí con Directo Dice Alex Dice Adiós Aquí en México Son la una de la mañana Mira a dormir Alex Gracias Saludos Crack Fuerte abrazo Mokiloki De México Dice Que bien Somos vecinos Soy de Guatemala Crack Vamos a ver Acá Que más Tenemos Chicos Dice Bien jugado Bro Me diste batalla Dice Estuvo bueno La verdad que estuvo bueno El torneo Dice Quería el que dé Tercero Dice Si quedó bueno Crack Somos nosotros Si tu Pro Si me entespero Para el siguiente Torneo Vamos a ver si Mañana podemos Hacer chicos El torneito Ahí Quien vio el directo De la cop No yo no lo vi No yo no lo vi Kevin La verdad que no No tuve tiempo Para verlo Me hubiera gustado Solo sé que ganó Zurgica al Goblin Si no estoy mal Verdad Bueno adiós Dice adiós Mokiloki Saludos Feliz noche Crack Debo cambiar Mi maraja Dice Si la verdad que si Vamos a ver Vamos a ver Aquí Vamos a ver El torneito Chicos Estuvo bélico Dice Si la verdad que Así dicen Que estuvo Bastante bueno Bueno De este directo Al otro Dice Te haría un torneo De 500 gemas Dice Bueno está bien Muchas gracias Si quieres hago un torneo Dice Manuel Cn Bueno vamos a Esperar Hacer los torneos Chicos Siempre estamos ahí Pendientes Creo que mañana Si no estoy mal Voy a hacer Otro por la noche Otro directo Christopher Martínez Dice hola Getse Rex Dice bye Dice vale Juan de Mitch Vale pero llego Hasta las 9 de la noche Porque voy a la prepa Si no importa Yo acá Siempre lo empiezo Tipo 10 de la noche 10 y media Acá en Guatemala Es la misma hora Que en México Dice Pues Duró 11 horas El directo de la copa Si duró bastante La mañana Haré tarea chicos Mañana habrá Directo Si Elian En la noche Va a haber directo Estén pendientes todos Estoy pensando Hacer otro torneo Para que todos Puedan volver a jugar Otro torneo Ahí de 100 gemitas Para ver quién Gana A ver ahí Revanchas Entre Entre esas partidas Que se jugaron Que están bastante Buenas chicos Juega Clash of Clans Dice Yair Vamos a jugar Clash of Clans Pero mañana Crack Porque Ya es un poco tarde Acá también Al igual que ya Dice Yo solo vi Que esperaba Lo que esperaba Dice Que Zurich Al Goblin Ganar así La verdad que Estaba bueno Elian Me quedaste De bien una partida Dice Vamos a jugar Una partida Mañana Y si querés La jugamos Aunque no estemos En directo En el transcurso Del día Chicos Para los que quieran Envíenme ahí Invitación Para poder jugar Con ustedes Y vamos a estar Pendientes De jugar ahí Chicos Vamos a ver Que pasa acá Chicos Y bueno Ahí está Madrid Te jugué dos partidas Fero Y sí La verdad que sí Elian Hoy si no jugué Absolutamente nada Las perdí Casi todas Solamente gané una Si estoy bien Si no estoy mal Pero bueno Así es esto chicos Pero la cosa Es que se lo hayan disfrutado Espero que les haya gustado Que se lo hayan disfrutado Y pues mañana Vamos a Hacer otro Directivo ahí chicos A ver Que tal Nos va Vamos a ver Madrid Se va a la segunda Ojalá se vaya a la segunda Yo soy puro atlético Como que va el torneo Muestra el perfil Dice Me salí crack Me salí del torneito Vamos a ver acá Vamos a ver esto Vamos a ver esto Acá Por acá chicos Al fin Te cuentan Me tocó cofre Dice Sí es lo bueno Que haya tocado cofre Algunos chicos Vamos a ver esto Cuántas views chicos Ocho espectadores Aquí está Dice como quedó el torneo Muestra el perfil Voy a ver Elian Que lugar quedaste Christopher Vamos a ver En que lugar De verdad que quiero ver esto El cofre legendario De repente sale una legendaria Aunque lo dudo chicos No sale Es complicado Es complicadísimo Que salgan Dice Christopher Christopher Martínez 5 Vamos a ver Para 0 Aquí tiene que ser Torneo Dice Vamos a ver la gráfica No este no es chicos Ahí viene Este es Ahí está Bueno El primero Bueno Nos vemos Saludos En México Bien hecho Gracias Juan Temich Feliz noche Descansa Saludos Hasta México Y bueno El torneo quedó así chicos H.M. Ramírez Primer lugar Segundo lugar quedó Ese es el Diablo Tercero Yerel Cuarto Getze Rex Quinto quedó Diegote Sexto Juan Séptimo Señor Tortuga Octavo Don Ciro Elón Ahí está Bien Elian La verdad que si Siempre les voy a seguir hablando chicos El crecer no El crecer en En Youtube No implica que Que siempre deje uno La humildad de lado Que uno se olvide Donde viene Y vamos a seguir Requeciendo chicos Y pues nada Nos vemos hasta mañana chicos Un saludo Un fuerte abrazo Y nos vemos En una próxima chicos Adiós